¿Qué es el partido de la sociedad civil? A debiar la atención de lograr la meta que es el triunfo en el 2014 para la alcaldía de Panamá. Miren, nosotros sencillamente nuestros abogados son los que están manejando ese tema. Yo estoy concentrado en 100% en el tema electoral. El capítulo de Bobby Velázquez, el incidente que ocurrió, no es algo que me va a traumatizar en mi carrera política. Es un hecho puntual en mi vida. Hemos tomado los correctivos al respecto y nosotros seguimos como la vida continúa. Nosotros seguimos con nuestra seguridad, la integridad física nuestra. Nos lo han pedido copartidarios, nos lo han pedido mis familias. Pero eso no va a cambiar mi estilo de vida. José Luis Fábega seguirá siendo el mismo candidato sincero, transparente. Y que el hecho de que ahora tenga que tener seguridad, no va a impedir en que yo me mueva libre y ampliamente por los 23 corregimientos del Distrito Capital. Gracias. 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 Gracias.